Hoy, ¿qué pasó hoy? Se encendieron los aros olímpicos. Así es, majestuosamente. Vean nada más, en medio del agua, esta bella plataforma que contenía los aros olímpicos, cuando se hizo de noche, Charlie, fue un verdadero show. Había juegos artificiales por todas partes y los aros se encendieron ahí como acabamos de ver, en esta bonita imagen. Vean nada más, mi Charlie. ¡Wow! ¡Vámonos! Eso es para celebrar que a partir de hoy faltan seis meses para esta aventura totalmente olímpica que viviremos aquí. Y, Charlie, tú sabes que aquí en Titulares y Más y en Telemundo Deportes nos estamos preparando a lo máximo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.